Fue mi impresión, por verdad me pasó a mí, es lo que puedo hacer ahora, confinada, quiero cambiarlo, mi destino, la realidad de mí, ¿cómo puedo cambiarlo? No me invito, ni la mitad, de esta vida para mi pesar, me opondré, me agarraré, las experiencias se graban como un tatuaje en mi interior Veo venir mil problemas, los siento, los retos no pueden alejarse de mí, confíes que en mí la cruda realidad, mi existencia no me basta Y tras más me interno en este oscuro sueño, es más lo que ahora quisiera saber Solo tú, no puedo exceder, donde todo es esperarse Conoceré, que poder se esconde en ti Tal vez es algo que pueda aguantar, a lo mejor Tengo a esforzarme, dedicar mi ser, y daré mi protección, a quienes lo merezcan Hay un beso de cenizas, que se dispersan alrededor El viento hará, su viaje final, no quedará una huella que pruebe que alguna vez existió La gente solo continúa su camino, solo buscan una forma de vivir Mientras mi presente se va a reescribir, no me importa mi futuro Así comenzó mi trayecto, sin ti sola en un desierto, si me quieren cumplir Para poder más confianza, tenerte volte, a todo sobrevivir ¿De dónde proviene? ¿A dónde es que voy? Lo que vi No es más que un distante futuro, tendré que abandonar Los recuerdos que al final, en mi contra, podrían usarlos Así comenzó mi trayecto, sin fin, sola en un desierto, si la quiere cumplir Para poder más confianza, tenerte volte, a todo sobrevivir Veo venir mil problemas, lo siento, los retos no pueden alejarse de mí Por fin es que fin, la brutal realidad, existencia no me basta Mientras más me interno, en este oscuro sueño es más, lo que ahora quisiera saber Solo un mundo puedo atender, donde todo es despegarse Todo es despegarse Todo es despegarse Quisiera conocer algo más de mi ser Todo es despegarse Gracias por ver el video.